Yo soy destructivo, intentan superarme, me pondré más agresivo Cardos, en Alicante estamos de soz de hoguera ¿Cuántas drogas diferentes te han metido? O sea, hermano, siempre tiras de lo mismo Te puedo matar y solo aquí con el podio Ricardo, creo que es un mimo, pero muy agresivo Ha salido del manicomio Es un máquina, loco, esta mierda, la batalla pa' ti es trágica ¿Qué me estás contando, Master V? Esto es lo que hacemos miedo, yo a ti no te tuve Loco, si quieres luego grábalo y lo sube al Youtube o donde quiera Yo lo vio, nunca lo retuve, déme la pelas Si quieres te enseño a hacer freestyle Vienes de full rap por igual, apaga el copyright ¡Cambio! Si se empieza así de fácil, intentan superarme Sabes que yo tengo la clase Porque dices que tú eres el más bueno, que jode el partner O no sé qué, con más clase Se me va, pero cómo se me puede ir tanto Intentan superarme, con estilo me la pela Eh, Iván, daba la pollada, que después va directa pa' al burra poliguela Levanto contigo, que flipas, me resangra todo el culo de lo bueno que eres A ver si te cuentas lo que hago, que te cuento rápido y no me mereceré Ey, yo, loco, que loba, sigue dándole me gusta a mi novia por Instagram Dice lo que quieras, que me calles ¡Ya, cabio! Eh, vale, lo que quieras, ah, amigo Intentan superarme, con estilo yo te quemo Suelto ya la típica en la rítmica Que sepas que gritar más en batalla no te hace más bueno Pero que no, siempre es lo mismo, vale Te enminas tú, que te sangre el culo pues muy bien por ti Que tus hermanos pillan el estilazo y tú qué dices Te sale sangre y mira a ver si te lo dices Que pa' gritar no soy más bueno, pero loco No soy loco, no tengo el esqueleto de acero, loco Que hay que ser que te quedas muerto Yo, quieres tirarle como yo, pasete los huesos antes Déjate de todos los codos, escribiendo temas y no siendo el mongolo Y a un loco, dime qué ha pasado, soy uno solo El hombre mono y uno, un negro ¡Tiempo! ¡Hijo de puta, tío! ¿Cómo son estas cámaras? ¡Tiempo! ¡Tiempo! No, darme voy a, tío Esto es como los partidos de fútbol, tío Los juegan pa' ahí, pa' ese lado Sí, sobre todo el Sando ¡Hola, vos salve! ¡Sando! ¡El pinchero! ¡Digo sí! ¡Eh! ¡Me cago en tu brava, a ver! ¡Qué pasa! ¡Ya, tío! Tiene la funda de Super Saiyan Sí, de Boan ¡Jardos, tío! ¡No paredes ante la cámara ya! ¡Tío, no sale! Está hablando de mi funda ¡Tío, tío! ¡Va, tío, que tienen que... ¡¿Tío, tío?! ¡Hotío, tío, tío! ¡Buena, va! ¡Dilo, que quiero sentarme ya! ¡Vale! ¡Tenemos a Cardos! ¡Tenemos a Full Rapport y Vuela! ¡En 3, 2, en 1! ¡Ha pasado, Cardos!